¿Qué tal? Muy buenas noches. Nos encontramos aquí a las afueras de la institución educativa denominada CSA, donde en este momento Servicios de Emergencia atiende un servicio. Se reportó a una persona arrollada, la cual ya está al interior de la ambulancia recibiendo las atenciones médicas correspondientes. También cabe señalar que el responsable se dio a la fuga. Algunos testigos están dando versiones a las autoridades municipales. No se ha dado a la búsqueda del responsable. Más sin embargo, cabe señalar que la persona que resultó arrollada esta noche aparentemente no está muy lesionada. Esta noche es lo que está sucediendo en estos momentos. Y bueno, pues pedirles y recordarles que manejen con extrema precaución. Atiendan los actos correspondientes. Como es fin de semana, noche de fiesta, pues si toma, no maneje. Para Viver Andas, reportó Lupita Huerta.